El yeso que es sulfato de calcio hidratado es un material muy utilizado para hacer vaciados de esculturas. En Casa Rústica es posible encontrar desde imágenes religiosas, decoración para exterior e interior, centros de mesa y todo para la decoración en general. Nuestras piezas son importadas, las traemos desde México. Nosotros lo que queremos es vender piezas al por mayor. Tenemos una variedad muy grande en productos, tenemos desde jarrones, centros de mesa, ángeles, pedestales, tenemos divino niño, tenemos vírgenes, tenemos una amplia gama en productos. Una de las funciones principales es ofrecer a los artesanos materia prima para comercializarla. Casa Rústica Nicaragua nace con el ingeniero Hermes Vargas. Nuestra misión es facilitar a los pequeños emprendedores de nuestro producto que es yeso cerámico y venderle a ellos a precio de por mayor para que ellos tengan la oportunidad de pintar las piezas y de esa manera ellos puedan vender el producto al precio que a ellos mejor les convenga. Las expectativas que tenemos son bastante grandes, dependiendo de las personas que vengan a nuestro negocio. Tenemos grandes proyectos, de hecho uno de los proyectos que tenemos dentro de poco es traer piezas en resina, en cerámica. Queremos dar clases de pintura gratis para que las personas puedan familiarizarse con el producto y así puedan conocerlo. Para quienes gustan de este tipo de objetos para decoración y dar un aspecto muy especial a sus casas, negocios o jardines, Casa Rústica se encuentra ubicada en el kilómetro 28 y medio Carretera Amasaya. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lisette Vargas, Paradiso La Sol, Jacqueline Saledón.